Al parecer el tractocamión sí logró liberarse, no se quemó el tractocamión, pero todos los carros nuevecitos, miren, de la Suzuki, puro de la Suzuki, todo de la Suzuki, uno, dos, tres, la primera madrina, seis carros totalmente calcinados, la segunda madrina se lograron salvar cuatro, dos, de enfrente un poquito quemados, eso es lo que pasó.